Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Rodolfo, tú eres el demandante. Dime, ¿quién es Lisset? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Sí, así es, doctora. Muchas gracias. Ella es Lisset, es mi exesposa. Vengo a pedirle a usted su ayuda, a exigirle a mi exmujer que me entregue algo que a mí me pertenece, algo que a lo largo de la vida yo estuve ahorrando y haciendo las cosas bien para poderlo hacer así, y ella me lo está robando. Ella tiene algo que a mí me pertenece y lo tiene guardado en su vagina. Es un dildo que yo obtení, perdón, que yo obtuve en una subasta. Yo soy comerciante. Obtuvimos ambos, ambos. Espérate, espérate un momento, espérate un momento. Es un consolador. Sí, un consolador. Es un consolador y ella lo tiene guardado en su vagina hace cuánto tiempo? Hace más de dos años y medio. Es un poco extraño, doctora. Yo sé que suena un poco extraño, pero... A ver, por favor, explícamelo con detalles para poder entender, pero esto me está sonando como algo absurdo. Lamentablemente sí, pero es real. A ver. Mire, yo soy comerciante, me dedico a comprar y vender cosas de ganga. compro barato para vender caro. Yo conocí a mi exesposa. Hace aproximadamente tres años, un poquito más, seis meses duramos en noviazgo. Decidimos unirnos en matrimonio. Desgraciadamente, desgraciadamente así fue. Empezamos en la relación, todo iba muy bien, y yo dije, creo que es el momento de traer un hijo al mundo. Los dos decidimos, tomamos la decisión, hicimos la tarea como cualquier otra pareja. Creo que todo salió muy bien, porque a los 20 días, ella me marca, yo andaba afuera de aquí, en una subasta, ella me marca y me dice que por fin se nos hizo y que vamos a ser papás. Yo dejé la subasta porque era algo muy mío, algo muy presente, que yo quería sentir que es ser padre. Me vengo con ella, de inmediato la llevo al ginecólogo, el ginecólogo nos dice que es un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues tratarla, comprarle lo que sea necesario para que ella esté bien, para que repose, que no le pase nada a mi hijo, que también era hijo de ella. No le pase nada, me sigo yo de viaje, sigo trabajando, consiguiendo más cosas para vender. En uno de esos viajes, me habla, que me dice que se siente muy mal, me dejo venir para acá, o sorpresa, perdimos a nuestro bebé. Perdimos al niño. Ok. Perdimos, fue algo muy doloroso. La verdad, yo entré en depresión, él lo sabe, que yo tuve muchas complicaciones. Y por lo mismo que ella entró en depresión, doctora, yo la invité, estábamos a finales de año, a pasar año nuevo, a Amsterdam. Ok. Lo pasamos genial, todo se quedó aquí, empezamos una nueva vida, por decirlo así, y se nos presenta una subasta, después de celebrar el año, una subasta media extraña, que es desde ahí donde obtuvimos el deal. Una subasta de artículos, de objetos sexuales. No, doctora, no se imagina todo lo que vimos ahí. Ahí fue que compraron el consolador este en Amsterdam. Así es. ¿Cuánto pagaron? 30 mil dólares por él. Pero, ¿qué tiene el consolador ese que vale 30 mil dólares? Es de oro, doctora. Ah, es de oro. 18 kilates. Oh. Aproximadamente 10 centímetros. ¿Tienes foto? Sí, yo de hecho se las entregué a la producción. Déjeme ver, señor director. Oh. Ese es mi dildo que estoy buscando. O tuyo. Entonces. Venimos contentos acá en Miami. Perfecto. Y lo empezamos a usar. Ah, lo usaron en la casa. Sí, porque el oro estaba un poco devaluado. Él necesitaba de eso. El oro estaba un poco devaluado y lo decidimos guardar porque el oro es como la espuma, va subiendo, va subiendo. Ok. Lo guardamos y eventualmente lo usábamos. Ok. Oh, sorpresa, hicimos una fiesta mensual. Se necesitaba eso porque el pene de él la verdad no me llenaba. Es lo más mínimo. No, no, no. Jamás me llenaba. Hicimos una fiesta mensual de amigos, alcohol, comida, lo que sea y estábamos muy contentos todos. Todos en mi casa, se quedaron ahí nuestros invitados, cada quien con sus respectivas parejas. Nos vamos nosotros a nuestra habitación y como cualquier pareja, alcoholizado, pues hicimos el amor y nos quedamos dormidos. Oh, sorpresa que al día siguiente no apareció mi Bildo. Buscamos por todos lados. No apareció. No apareció. Pusimos a poner la denuncia. Pues pusimos una denuncia. Ven. O sea que la policía vino, investigó. Dame todo lo que tienes aquí, dale. Disculpamos a todos los invitados. De hecho, todos están ahí demandados. Entonces, hay un reporte policíaco del consolador de oro de 18 quilates, 50 gramos, evaluado en 30 mil dólares. Aquí también está la cuenta donde compraste el dicho consolador en la subasta. Así es. Ok. Que lo compramos. Perfecto. Sí, está a nombre de ambos. No, no, no. Claramente está a nombre de ambos. No, no, no. Es de ambos. Perfecto. Entonces, ustedes eventualmente se divorcian. Ajá. Tuvimos muchos problemas. A raíz de que se perdió ese Bildo, ya la relación no era la misma. Nos divorciamos, doctora. Pasaron aproximadamente un año y hace tres meses yo me acabo de dar cuenta de que mi dildo no se había perdido. De que yo casi mato a mis amigos culpándolos a ellos por haberse quedado con mi dildo y una de las invitadas que estaba ahí me llamó y me dijo quién tenía mi dildo que ya había aparecido. Y mi dildo, oh sorpresa, lo tiene mi ex mujer y lo tiene metido ahí en su vagina, doctora. Hace un año y pico. Así es. Esa es la parte más increíble de todo esto. Ok. ¿Cómo respondes, Lisette? Primero que nada, yo también quiero que se me haga mi justicia, doctora, porque hace tres meses que él se enteró de eso y él me está hostigando. Él llega a mi casa, me grita, todos los vecinos se dan cuenta donde él llega a gritar. Pues claro, yo quiero mi dildo o mi dinero. Déjame hablar. Llega todos los días, me grita, me habla por teléfono, no me deja vivir en paz. La verdad, yo también tengo miedo y quiero una orden de restricción porque tengo miedo que él me vaya a abrir, que me agarre en la calle, me abra para sacármelo. Él quiere esforzosamente que yo me haga una circunción. ¿Tú no crees que más importante sería que tú me expliques a mí cómo tú llevas un año y pico con ese consolador dentro de tu cuerpo y tú no lo sabías? No, cuando se perdió el dildo yo no sentía nada ni nada porque yo no tenía relaciones con él. Dile por qué yo tuve otra pareja. Aguéntate ahí que voy a hacer un corto receso para que cuando regresemos tú me cuentes coherentemente cómo descubriste ese consolador dentro de ti. No se vayan, regresamos enseguida. Rodolfo demanda a su ex esposa Lisette, le exige que le devuelva el consolador de oro que estos compraron en Amsterdam cuando estaban casados o que le dé la suma de 50 mil dólares que es lo que él considera está evaluado ahora dicho consolador dorado. Muy bien. Lisette, ¿cómo tuviste eso alojado tanto tiempo sin darte cuenta? Es que yo nunca sentí ninguna incomodidad, nunca sentí nada diferente. Sí notaba más placer al tener relaciones pero yo nunca sentí nada que me provocara algún malestar. Hasta hace tres meses yo sentí un dolor muy fuerte, un dolor abdominal y empecé a sentir este, empecé a tener sangrados. Fui a checarme, la verdad no era nada de preocuparse, eran unos quistes que yo tenía en el ovario pero ya se me trataron con pastillas y ya se me eliminaron. Pero en los estudios que me hicieron en las ecografías aparece ahí un objeto que está incrustado en mi vagina. mi matriz está hacia atrás. Entonces se hace cuenta que yo ahí tengo incrustado el aparato, el dildo pero yo no me había dado cuenta porque para mí nunca ha sido incomodidad. Todo lo contrario, sí sentía mucho placer al tener relaciones, sentía mucho placer y me gustaba pero yo nunca, nunca pensé ni por aquí me pasó que tuviera eso ahí. Yo nunca me hice ni un momento. O sea que de alguna manera eso entró ahí el día de la fiesta y más nunca volvió a salir. No, yo nunca me chequé, nunca nada. ¿Y tú nunca fuiste al médico, al ginecólogo para hacerte tus chequeos anuales ni nada? No, doctora, la verdad es desidia. Yo trabajo mucho y todo entonces yo no, no, nunca tuve, nunca tuve la necesidad de recurrir al médico. Ok, ahora una vez que se te descubre esto, que el médico lo descubre, ¿qué te sugiere? Que te lo saques de ahí, que te lo remuevas. No, el médico, aquí traigo los estudios que me dio el médico. La verdad, aquí no, no me, el médico me ha dicho que no corro ningún riesgo al tenerlo ahí. Realmente ya se hizo parte de mi cuerpo. Ya está ahí, entonces no hay manera de que me provoque algún malestar y me provoque nada malo. Bueno, aquí hay un médico que dice que la paciente de Lice González presenta un cuerpo extraño alojado en su pelvis. Estudios realizados arrojan que hasta el momento no representa peligro para su vida por la presencia de este objeto en el cuerpo de la paciente. No tengo yo ningún problema ni nada, yo no tengo porque él me exige a mí que me haga una cirugía para retirármelo y entregárselo porque él lo quiere vender. Para él solamente es algo monetario pero para mí es mi salud. es para yo poder salir adelante. Yo ya tuve un aborto, la verdad yo pienso que si me hacen a mí una cirugía, el médico me lo ha dicho que puede correr un riesgo, yo solamente tengo un ovario, yo concebí a mi hijo y todo, pero pues desgraciadamente no se dio, no se pudo. Ok, perfecto. Ahora díganme algo, cuando ustedes se divorciaron ¿no tenían bienes materiales que dividir? Sí, doctora, nosotros nada más teníamos de capital 40 mil dólares. Sus prendas y todo eso, no tenían prendas, no tenían nada. Pues cada quien se llevó su ropa y mi ropa y yo decidí que darle a ella su carro. Y yo irme por ella su camino y yo el mío y me paga así, doctora, yo nada más vengo a exigir que me dé. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo del demandante. Muy bien. Este aparato se compró ya estando casados ustedes. Así es, con mi dinero. ¿Cómo que con tu dinero? Si estaban casados. No, es dinero de los dos, pero eso te tiene que ver con tu esposa. Ella no trabajaba, pero ya ustedes estaban casados. En su momento ella y yo... Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Elsa. Yo hace años ser amiga de esta rata de monte. Nunca fuimos amigas, nunca. Pero el día que se le perdió su dildo, ella me culpó a mí, fui la principal sospechosa, me mandó a la policía a mi casa. No fuiste la única, están todos los demás demandados, todos los de la fiesta. Vengo con tanto coraje porque la policía llegó a mi casa, me entrevistaron, me humillaron, afortunadamente se comprobó que no era mi culpa y ya no se hizo nada de ningún trámite de policía, pero ahora que me entero por medio de conocidos en común de que ella trae esa cosa metida ahí en la vagina, me da mucho coraje y vengo a limpiar mi reputación, pero eso no es todo. Ah, hay más. Yo me enteré por medio de conocidos porque ella está pidiendo dinero prestado para irse a España. Pero eso que tiene que haber aquí. Lo más seguro es que actualmente te quieres ir conviviendo, te quieres ir tú conviviendo y con el dinero. Está pensando irse a España. ¿Qué vas a hacer? Ella cree que... Rodolfo, se va a llevar, se va a ir a España, se va a llevar... Yo lo sé, la va a quitar. Mira, doctora, yo ahorita no estoy dispuesta de... Pásame, por favor. Al doctor Moisés Irizarry, al licenciado sexólogo Williams Lucena y a la abogada Lizeth Sierra. Yo no sé por qué tienes que meterle en mi vida. No entiendo, yo no entiendo por qué tienes que meterle. Y tú vas a decidir en mi salud, ni ella tampoco. Necesito eso para seguir adelante. Doctor Irizarry, como usted pudo ver en las imágenes del consolador este alojado en la pelvis de esta señora. Y hay un médico que dice que esto no representa ningún peligro. Es así. Un peligro inminente. Es un cuerpo extraño que está dentro del área de la vagina y como todo cuerpo extraño, siempre corre el riesgo de que pueda ocurrir lo que se llama una sepsis, que es una infección, ¿verdad? Una infección severa que puede entrar a la sangre de la persona, ¿verdad? Y esto causar otras complicaciones. Ahora, mientras más tiempo pase, más complicada va a ser la cirugía porque ocurren adherencias, ¿verdad? Y tejido cicatrizante alrededor y es como si se pegara a los tejidos que están alrededor. Pero esto hay que abrirla a ella o se puede hacer vaginalmente la extracción. Se puede hacer la extracción vaginal si se complicase, entonces hay que abrirla, ¿verdad? Hay que hacer entonces similar a una cesárea y abrir el abdomen bajo de la pelvis. Ok. Ahora bien, licenciado Luce, ella dice que su placer sexual ha aumentado. ¿Esto es consistente con la sexualidad el tener un objeto extraño dentro de la vagina? ¿Y ella decir que siente más placer? ¿Puede ser? Consistente no es adecuado. Ahora, que el orgasmo sea mucho más intenso sí es cierto porque es un orgasmo cervical. Y el orgasmo cervical se diferencia del orgasmo a nivel del clítoris. El orgasmo cervical es más todo el cuerpo, la sensación que se da en la mayoría del cuerpo y mientras que el orgasmo del clítoris es más centralizado en la zona pélvica y tiene una descendencia. Incluso se asimila al orgasmo peniano en el pene. Ok. Perfecto. Ella puede estar sintiendo más. Sí. Muy bien. Evidentemente. Ok. Yo le puedo dar otra... Ahora vamos a hablar de esta parte que es interesante, doctora. Esta persona se divorcia. Yo no he visto la sentencia de divorcio de ellos pero ellos dicen que no tenían propiedades aunque había un carro. Usualmente se refleja en las sentencias de divorcio cuando hay propiedad lo que estaba perdida en aquel momento. Sí, es normal. Para ellos poder protegerse debía haber mencionado este objeto. Aunque estaba perdido en aquel momento. Pero está haciendo lo correcto en iniciar un pleito civil para pedir su parte. Tiene el derecho a su parte y se podría legalmente argumentar que quizá ella lo escondió de alguna forma y pueden haber penalidades por eso darle un poquito más de lo que vale al señor si ella lo escondió. Bueno, claro. Si los hechos fueran otros yo entendía lo que usted me sugiere pero ese día yo creo realmente que aquello se perdió porque se llamó a la policía todos cooperaron yo creo que fue una noche de locura donde se emborracharon ellos empezaron a jugar se les debe haber olvidado que utilizaron aquello y sabrá Dios. O fue la intención de ella robarse la culpa pero a mí no me queda clara que ella tenía la intención de robarse aquello. Eso no me queda claro a mí. Pero si yo puedo no soy médico pero me extraña el hecho que no haya sentido nada más un poquito más rápido de lo que ella está diciendo un año después. No sé. No, yo sentía más clase pero... A ver, curiosamente ¿qué? Curiosamente en esas áreas más profundas de la vagina no hay terminales nerviosos que necesariamente le van a decir así que sí se puede perder algún objeto. Se puede perder un diafragma se puede perder un condón se puede perder... Se pueden perder las toallas sanitarias no, los otros Sí, comúnmente se pierden. Tampones, todo eso se puede perder ahí porque yo he visto casos también así que está bien sería consistente que se pudo haber perdido y no necesariamente o sea, yo no tengo evidencia de que ella tenía la intención de robárselo. No lo veo. Ok, decisión del caso. Esto es un objeto de valor que se compró durante el matrimonio. Él dice que era con fondos de él pero yo considero que eran fondos matrimoniales lo que se estaba usando porque ustedes estaban casados no hay un acuerdo prenuptial ustedes no mantenían cuentas separadas nada de eso yo considero que los fondos que se utilizaron los 30 mil dólares eran fondos matrimoniales por ende tú tienes derecho a la mitad del valor de ese dildo. Pero ahora no se lo puedo... Escúchame tú le debes a él 25 mil dólares si es lo que vale yo creo que habría que evaluarlo pero si tú estás de acuerdo con que vale 50 mil dólares tú le das 25 mil dólares a él en un periodo de 30 días y aquí no hay problema. Si no tienes el dinero te lo sacas lo venden y se dividen las ganancias a la mitad. Esa es la decisión he dicho caso cerrado. es que el 25 mil dólares acosté a dónde con tu vida edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día gracias por acompañarnos. Yo soy una familia con mi parte médico que me había roto la nariz con el niño como testigo que yo fui muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá. ¡Gracias!